Bueno, pues aquí nos encontramos haciendo una paradita después de una jornada tan intensiva. Estamos aquí al lado de Colombia y bueno, pues también con el alcalde de Tarifa y por supuesto nuestro querido José Luis Yagüe, un gran periodista y que además ha traído aquí a la tribuna también. José Luis, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Ha sido una experiencia, la de Futur, muy interesante. Todo el mundo dice que parece que... no sé el alcalde cómo ha visto Tarifa que ha tenido, es tan propio. Sí, bueno, la verdad que es una novedad y además es una iniciativa a valorar en estos malos tiempos puesto que de las únicas cuatro ciudades de Andalucía que van con este tan propio pues tengo el orgullo de que la mía sea una de ellas. Y además no solamente por el entusiasmo y las ganas de promocionar nuestro destino turístico sino que de alguna manera esto está cohesionando el sector turístico de manera que ellos mismos los empresarios han dado ese paso adelante de invertir en la promoción turística, todos juntos, de manos de las instituciones pero de esta manera, llegando a una feria internacional de turismo como la de Madrid o llegando a la próxima que será la de Berlín o a Londres y vamos a ir a todas las ferias para promocionar un destino turístico como el de Tarifa que es único. ¿Qué ofrece Tarifa? Bueno, el de Tarifa no tiene ningún tipo de referente turístico por el que estemos compitiendo. Es un turismo que se caracteriza por palabras como la juventud, la naturaleza, el ocio, la sostenibilidad y un enclave geográfico estratégico como es el Estrecho de Gibraltar que es único que conocemos que no tiene ningún tipo de rivalidad. El turismo que viene a Tarifa es un turismo que ya tiene un perfil determinado. Son la gente que quiere un entorno y destino de calidad con unas dosis de naturaleza brutales muy bien conservado y que tiene también esos elementos de juventud y de novedad que le caracteriza. Por supuesto, siempre con esos reclamos que ya conocemos tan fantásticos como son esos deportes del viento que nos han hecho célebres el kaisur, el windsur que no solamente se practica masivamente en nuestras playas sino que todos los referentes deportistas de élite de estos deportes están en Tarifa. La reciente medallista olímpica Marina Alabao vive en Tarifa y tiene en Tarifa su destino y su campo de entrenamiento. Dicea la Pulido, ocho veces campeona del mundo de kaisur, también vive en Tarifa. Prácticamente todos los grandes deportistas de estas modalidades están en Tarifa y promocionan Tarifa porque sabiendo que están ellos, todas las personas que les interesa este mundo pues vienen a visitarnos y de esta forma creo que estamos trabajando muy bien y en estos malos tiempos económicos que corren a todos los niveles, Tarifa se está salvando de alguna manera por ser un turismo específico que no compite con el turismo de sol y playa del resto de las costas de Andalucía y de España, sino que tiene un turismo muy fiel y muy específico. Aparte hay también en Tarifa gente muy famosa que vive. Sí, pero eso es la verdad que es fantástico pero que es propio de estos sitios tan paradisiacos como es Tarifa y como poquitos otros sitios más podemos pensar que todavía tienen un entorno natural tan fantástico. La verdad que tenemos muchísimos famosos en lo que es Tarifa, en la ciudad, en todos los municipios y también especialmente en una zona del municipio que es Atranterra que es más conocida con la marca Zara porque es la pedenilla barbateña que está allí pero que realmente todas las urbanizaciones y todo lo que es la infraestructura turística está en el municipio de Tarifa. No me atrevo a decir un nombre porque se me van a olvidar casi todos porque son tantos que tenemos la verdad que tenemos el honor de tener en nuestro padrón de residentes a una grandísima parte de las personas conocidas de este país. Y muy buenos restaurantes y hoteles y todo. Estupendo, pues qué bonito hablar de Tarifa sin problemas, ¿no? Bueno, los problemas existen en todos los pueblos pero venimos a la Feria de Turismo para destacar lo que vale la pena. Destacar que por malo que sean los tiempos pues todos podemos soñar con un destino para relajarnos y para descansar. En ese aspecto Tarifa está a disposición de todas las personas que me están oyendo, que sepan que cuando vayan a Tarifa van a conseguir ese relaj, esa tranquilidad y ese bienestar que todos buscamos en nuestro tiempo de ocio. Muy bien, muchas gracias alcalde. Muchas gracias a ustedes.